Pues llegó la gustada sección para algunos y para muchos y para su mamá también. Del Buen Diente con Estefania Larrán. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, maravillosamente. ¿Y tu mamá? Bien. También, mi mami también. La única bebé. Me siento en la región 4 de Alex Lora, pero no tan maligna de mamá, prende la televisión. Mamá, prende tu campo. Ayer descubrí una cuenta de Instagram que dice inventadas.inventadas. Ok, así estoy yo de inventada. Hay mucha gente conocida. Saludos a todos, la verdad. Qué bueno que lo toman con filosofía, porque la verdad quiere decir que están haciendo algo bien. Y seguramente alguien está porque se muerde y no duerme, precisamente, debido a su éxito. ¿Estoy yo? ¡No! ¿Por qué no estoy yo, maldita sea? Sí, escríbele a inventadas.inventadas. Tengo que estar ahí. Ahí está, pero bueno. Ok, hoy nos vamos de comida y bueno, resulta que Lady San Miguel de Allende nos va a contar muchas cosas acerca de esa bonita tierra. La verdad que ya no me recuerdo cómo es, porque hace mucho no nos invitan, pero bueno. Es pequeño del mundo para ti, o sea, por favor que le pongan Lonely, I'm so lonely. Yo me acuerdo caminar por esas calles empedradas. Ok. Desde los balcones. Ah, sí, las terrazas siempre. Son divinas. Pero bueno, ok, vamos al bonito arte de comer, que dijimos que esto era un show gastronómico. Cómico, mágico, musical, análisis político, doctora, corazón, desde su clínica. Depende, porque no es martes. Ah, es cierto, martes de terapia. Sí, martes son martes de terapia. Pero bueno, a ver, cuéntanos en estos andares degustando tanto platillo, porque empezamos. Empezamos, no es en Miguel, pero sí aquí en la Ciudad de México con Gustina Oaxaca, que está en Mazarik. Me fui a una cata con los de Bodegas Priorat para hablar sobre también de los vinos de Marco Abella, Abella, perdón. Abella. Y Abella, entonces... Wow, con eso, ¿esa es flor de calabaza? Sí, muy bueno, que tenía quesito, arándano, miel de abeja, porque yo no lo probé, pero me contaron cómo estuvo, porque... ¿No tomas? ¿No comes miel de abeja? No, recuerdo que soy alérgica. Ah... Entonces me pongo el bol de la muerte, pero este postre sí me lo hice. Oye, ¿qué es eso? Esto es plátano macho relleno de frijoles con mole colorado y crema de rancho. ¿A qué sabe? Con... No, glorioso. ¿Cómo que no inventes? Nunca has probado el plátano macho con mole y con plátano. No. Delicioso. De verdad, la combinación se me hace bastante ecléctica. No, porque el mole de porcillo es dulcecito. Entonces... Bueno, sí, depende, sí es cierto, depende. Los moles pueden ser diferentes. Efectivamente, aquí como vemos en la magia tenemos tres distintos moles, que también estaban presentes en esta cata de Marco Abella, que fue guiada por el sommelier Ferran Casellas. Es un catalán que viene por la parte de los vinos de Marco Abella. Y también se llevan como a mano a mano la guía de esta cata con Joseph... Perdón, con Ernesto Viruel. Viruel. Entonces... Ay, mira, traes ese vestido. Sí, es un jumpsuit. Sí, justo. Pero es que no te ven hasta abajo. Igual puede ser un vestido, un strapless ahí. Ajá. Entonces ahí estamos también echando el mezcalito, que para la buena digestión, ¿verdad? Porque la comida guajaquita es pesadita. ¿Y qué está el mezcal? Es una pesadita. Muy, muy bueno. Pero pues mira, aquí justamente es el... Están dos sommeliers. Está Ferran Casellas y José Sandoval, doctor Salsas. Qué bueno. O sea, sí fueron personas muy, muy especiales en este catamaridaje. Qué bueno. Ya sabemos que Gucina Oaxaca apenas, de hecho, va a estrenar este nuevo menú. Y pues sabemos que Gucina Oaxaca es una cosa maravillosa, porque lo lleva Alejandro Ruiz y Carlos Galán. Ajá. Entonces, hicieron un complemento muy, muy padre junto con estos vinos. Y bueno, ¿qué te cuento? O sea, a mí me encantaron desde las etiquetas. Las etiquetas son de Joseph Green Arts. Entonces, fue una cosa gloriosa. Entonces, lo que vimos como el plátano macho relleno de frijoles, una nieve de dulce de leche, una tostada de pulpo con camarón. Ay, ya no me digas. Estaba buenísima. Y bueno, la pastita, había también, por ejemplo, uno que era como de pastita de frijol con hoja de aguacate. Que la hoja de aguacate, ese es el postre, ese es el dulce de leche. Ajá. Este, pero déjame contarte que la hoja de aguacate da un sabor como anís. Entonces. Fíjate que nunca la he comido. Yo también. Pero, ¿cómo estaba, o sea, la presentación? No, no, no. O sea, viene como molido. Molido. Ok. Ajá. En la pasta de frijol con chapulines. Ay, qué rico. Y entonces venía como envuelto en hojita santa. Y aquí, por ejemplo, este es un taquito de cerdo con guacachile, que es un falso guacamole. Guacachile. Guacachile. Sí, primero yo dije, ay, aguachile, ¿no? No, guacachile. Me acordé de la parodia. Sí, ¿por qué? Pues, es que hay una parte donde llegan a un, a un, este, a un lugar que vende hamburguesas, es como guacaburger. Guacaburger. Entonces. Guacaburger. No, pero era muy chistoso porque toda la, 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 la parodia precisamente hablar de que todo era, todo llevaba a la, el prefijo guaca. Ah, ok. Entonces, con esta Jackie Bracamontes. Guau, buenísimo. Ay, yo mi historia. Cuando veía tele. Algo que hablábamos con Gris Campos de la televisión de aquellos tiempos. Pues, esta es la tostada, la que te estaba contando de polvo con, con camarón y con oro verde, ya sabes, guacamole, que yo lo amo por los siglos de los siglos santos también. Sí, que ya se lo subían, ya le subían de precio, ¿no? Sí. Allá en Estados Unidos, porque pues con esta bronca que, que se están tardando todavía los, este, los trailers para dejarlos pasar a este tipo. Pero bueno. Sí. Pues bueno. Entonces, estemos pendiente del nuevo menú que va a estar en Gucina, Oaxaca. No le perdamos la pista a estos vinos de bodegas, pero hará con Marco Avella. Y pues bueno. Les cuento ahora de otra cosa que terminando aparte de ese dulce de leche, ese nieve de dulce de leche. Uh-huh. Muy, muy buena. Les cuento ahora también hablando de nieves, de nieves, bueno, nieves helados, de Joe Gelato. Joe Gelato, ¿está, ha sido? No. Está en Versalles. Tienes que ir. Tiene unos sabores desde café de olla con Whisky Jack Daniels, o sea, es como tu... Sí, ahí, o sea, te prendes antes de llegar al, al previo de la noche. Exactamente. Y pues está en Versalles, ahí en la Juárez. Ajá. Y tiene, por ejemplo, un sabor como de, de pinole de maíz rojo con piloncillo. Ajá. ¿Cuáles probaste? Pues yo probé el de pinole, probé el de aguacate, probé el de café de olla con Jack Daniels, probé el de chocolate. O sea, todo eso, o sea, ¿de qué tamaño fue el helado? Fue como de, ay, ¿quién, quién, quién comía? O sea, había un personaje, una caricatura que se hacía los helados y era bola tras bola tras bola, pero no me acuerdo quién, si alguien sabe, por favor, ilumíneme, porque ya se me fue la cabeza al cielo. Pues bueno, lo padre de esto de Joe Gelato es de que él va cambiando los sabores, entonces... ¿Según qué? Miércoles, sábado. No, pero, ah, yo pensé que era por la estación o por el producto. Sí, estación, temporada. Que hoy salió bueno el aguacate, hacemos helado. Más o menos. Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, en su momento, con lo de los chiles de nogada, hizo uno sabor nogada, pero todo el mundo... ¿Y a qué sabor? No, pero espérate, no era así sabor cano, o sea, era como sabor solo en la nogada. Ah. Pero pues todo el mundo así como de, ¿cómo le echaste la carne al chile? No, entonces, algo así nos estaba platicando ese día. O sea, llega la gente primero espantada, como yo, que no me voy a comer eso y resulta que terminas amando el helado. Terminas amándolo, o sea, si había unos sabores y te digo, los va cambiando, eso es lo padre, o sea, que es como que llegas y con qué cosas nuevas. Que si hay una novedad, o sea, va. Desde la fruta de temporada o las mezclas que haya hecho. Entonces, creo que está muy, muy padre, va a cumplir, o ya cumplió un añito. Y él ha estado... Oye, ¿y de precio? Está razonable, decente para, digo, es artesanal, 50 pesos. Bueno, pero está bien porque, por ejemplo, una paleta de... ¿de qué marca? No me acuerdo, pero bueno, dejé ahí como la tarjeta de crédito. ¿Cuál? Ay, no, hay unos, hay unos que son de cadena y cuando mi sobrina pidió la paleta, bueno, casi le digo, vomítala. Ajá, no, 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 este sí es calidad, es fresco, o sea, no tienen el helado. Pero vomítala porque estaba, dije, para una paleta, 100 y cacho pesos, no. Ah, ok, sí, no, de 50 a 100 pesos. O sea, no, no pasas, dependiendo, si cuentas 100 pesos, no pasas de ahí. Se me hace, además, como dices, artesanal, está padre. Ajá, y los sabores y ya, si te quieres llevar que tu medio litrito, tu litrito, pues ya. Y si reciben tarjeta, ahí si reciben tarjeta. Bendito, nada más hay que checar porque de repente uno es medio godín. Y entonces, este... Ay, no me depositaron. Que ya de ponerlos, se depositaron a fin de quincena, ya sabes que no debes de invitar a nadie, nada. Ok. Ni aguita. Entonces, bueno, les sigo contando. Y otro de los lugares que ya sabes que es como de los favoritos de la casa y siempre tengo que ir a chismear qué está pasando, qué sabores nuevos hay, María 138. Y en María 138, pues ya les había contado también parte de los desayunos, pero este no los había probado. Es como una ficheta con un huevo estrellado. Pero yo que tengo un tema con el huevo, esto no te sabe mal, te sabe súper rico. ¿Por qué no te gusta el huevo? No, o sea, el huevo como... O sea, estrellado. Ajá, pero sí siento que si no te lo comes al momento calientito, ya ve lo cacahuate y es como... Sí, generalmente pasa eso, entonces si es que ponerle salsa o algo así para que... Porque te digo, porque no hay cosa que ame más que los huevos estrellas. ¿Sí? Así que ya sabes. Con tu cara feliz con Katsu. No, pues sí. Y de hecho ahí me ves en plan Hechu, ahí chopeándole con el pan. ¡Oh! No sabes qué eres. Qué rico los chilaquiles. Sí, ándale. Y bueno... Y no porque ande crudo, pero sí. Tú nunca estás crudo, creo que nunca llegará el día para ande crudo. Nunca, nunca. O sea, no te viste nunca. No, yo conozco a otras personas que sí, pero no voy a decir que no. Aguascalientes y el otro programa. ¡Ah! Bueno, aquí están, estas son unas albóndigas de sardina. Y bueno, las acompañamos con un limón chulo. ¿Está hecho todo de sardina o es más bien carne con sardina? No, sardina. Sí, sardina. O sea, acuérdate que la sardina casi casi puedes encontrar el huesito que no te hace daño y te lo puedes pasar. Exacto. Lo encuentras. O sea, es pura sardina. Entonces, este por ejemplo es un ceviche de pez sierra. Que qué cosa tan maravillosa. Igual que el... Ña, 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 ña. El pulpo María, que creo que no está por ahí, debe ser en las fotos. Pulpo María con... Unas ganas de pizza que bueno, no sabes. No, pues ve ahí. Yo estoy siendo un cuino que por cierto, ve mi sombrero sensual, es el Maya Hatch. Ah, de San Miguel Allende, porque comercial. Entonces, pues ahí estamos probando todo esto, la picheta con salchichón. Bueno, con salchicha siciliana, perdón. Y pues sí, vayan. El sándwich capris. No, bueno, qué cosa tan gloriosa. Y los postres. Ay, no, no, no. O sea, quiero volver a comer este pistacho. Y bueno, miren, el copete más famoso y acosado de México. Por muchos, por mucho tanto, porque me cae muy bien. Sí, es buen tipo. Ajá, entonces ahí está, mira. Por ejemplo, tenemos el sándwich capris. Las albóndigas. Ah, sí se ve la picheta, bueno, de los desayunos de María. Estilo María. Y qué cosa tan maravillosa. Vayan, no se lo pierdan. También tienen brunch. También tienen una galería. Tienen su café. El pan de María está abierto desde las 8 de la mañana. O sea, puedes pasar por tu panecito recién horneado, súper rico. ¿Dónde? Repite. María 138, en Santa María la Rivera. Ok. Entonces ahí está, mira. Te echas tu cafecito, todo bonito, todo coquetón. Y pues bueno, pasemos al siguiente, por favor. Porque tenemos prisa y hay muchas cosas que contarles. Taquería a las 70, también en la Juárez. ¿Qué pasa? Nada, nada, tengo hambre ya. Sí, yo también. De hecho, ahorita con las fotos dije, ay, me volvió a dar hambre y quiero ir a comer. ¿Es Sofía? No, se llama Verónica. Ah, pensé. Ella es Verónica Villagrán y pues bueno, ahí está con mi playa que me tuvieron que apresar porque yo estaba gorda a todos de reventar el vestido. Y bueno, este guacamole, tú sabes que yo tengo un crush, o sea, lo acabo de decir hace 10 minutitos o menos. Su guacamolito llega con tu chicharrón, tiene espolvorado el chicharrón de queso, tu cebollita. Entonces, como una muy buena entrada para después entrar con lo mero bueno. Aquí el chef es Raúl Cruz, pero sigue las enseñanzas de Don José, que Don José ya tiene una historia gastronómica que lo respalda fortísimo. Entonces, si te quieres ver de centro, mira, pues ahí está Raúl Cruz, ya acabamos de ver a Don José Villagrán. Y pues bueno, tú que eres de ensaladas, también hay ensaladas. Que ensalada del mercadito, que ensalada caprís, y ya no te sientes tan intenso. Tan vaca. Exacto, mira, ahí está la caprís. Ajá, entonces está amigable, coquetón. Si es que luego fallan mucho las ensaladas, lo que es las sopas y las ensaladas, bueno. Exacto. Entonces, mira, aquí los distintos tipos de tacos, ya sabes, lengua, pastor, tripita, cabeza. Que mucha gente les tiene como yuyu, pero yo creo que hay que tener parte de esto, o sea, abrir la mente. Yo hay algunos que si no, no me matan, no sé por qué. ¿Por qué? ¿O no le haces la oportunidad? Como que no, ay, mira qué bonitos son, si no es relación. Dale la oportunidad a un sensual taquito de tripa de cabeza. Te doy la oportunidad, por favor, y además eso de tripa de cabeza suena muy feo para darle la oportunidad. Tripa con la cabeza, aquí un pozolito blanco con cabeza. Ay, los jueves de pozol, o sea, sí, por favor, que no se pierda esa bonita tradición. Mira, taquito de lengua, para que le des tu beso a Clara Bella, así. Te amo, Clara Bella. Y esto es parte del fortachón de la 70 con Cirilo en Don José. El tuétano, ve el tuétano, qué cosa tan divina. Amo el tuétano. Yo no. ¿No? No. ¿Por qué? No me encanta. ¿Sabes también qué pasa? Que si no te lo comes caliente, después se enfría y es como... Y luego es como, sí, ya no tiene como... Sí, exacto, y eso me ha pasado. Entonces... Eso es un factor. Mira, o sea, aquí entra la canción de Close to You de Carpenters, o alguna de amor así de... Con ese te arrullaban. Sí, porque los carpenters solamente... Ay, eso me gustaba. Pero solamente los buscan porque esté en el playlist de tu mamá. Ay, yo sí lo escucho y mi querida sobrina luego me dice que es la canción de cuando Mero conoce a Marge Simpson. Ah, claro, sí, claro. Bueno, benditos Simpsons. Y por cierto, viene el maratón de los Simpsons. ¿Ah, sí? Sí. Unas... Unas... Son ya 30 temporadas, entonces se van a poner una temporada por día. A partir del primero de mayo, ya. Ah, entonces ya. Mira, aquí de postres. Este es un taquito de ate. Por Fox. Con... Sí, amo, amo. Por favor. Taquito de ate con miel de agave y con heladito. Muy, muy bueno. Estaba muy rico. Y fíjate que yo tengo un tema con el ate. Siendo en Michoacán no me encanta el ate, pero en esta presentación con miel y heladito dices... Pero, ¿no que no tomes miel? Miel de agave. No, de abeja. Ah. O sea, de abeja. Es el vivo así. Sí, sí, sí. Que de veras cuídenlas, ¿eh? Porque... Sí, ya están en un drama ahorita. No, deja, al rato el drama va a ser de nosotros, así que... Sí, la polinización. Y bueno, vamos al 5. Hablando de polinización, otros diferentes polinizadores que no son las abejas y son muy importantes son los murciélagos. ¿A poco? Los murciélagos son los que polinizan el agave. Y pues bueno, hablando de agave, me fui a Oaxaca. Casualmente. Exactamente. Y no era de la... No, a la mixteca oaxaqueña, ahí estamos en el rancho Alfaro, eso lo que ves en el fondo son los agaves. Claro. Papalometl, que viene de como papalote como mariposa. Ajá. Entonces, ahí estoy con las piñas, porque miren, o sea, yo le echo talento. Piña para la niña. La piña para la niña. Que por cierto... Ay, eso de dónde salió, eh. Yo no lo sé. Pero sí, esa... ¿Verdad que sí está como en él? Sí, las frases domingueras de ella, de toda la vida. De la abuela, de la tía. Como con Gris hablábamos, el de usted me debe, usted me debe y me tiene que pagar. Y es como de, ¿por qué nos la... No, hacían una canción. Sí, pero ¿de dónde nos la sabemos? Sí, pero... Ay, no sé. Bueno. ¿Quién sabe en qué barrio se junten? Ay, oílo. Anda tú. Oílo. Es que es... Uy, ay, ay. Ay, nada más porque vives en el barrio de Coyoacán. Ve esa foto gloriosa que le tome a Terechela. La dueña. Nada más falta que salga la canción de Malboro. Es flaps. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. O que salga Eduardo Yañez en este... La gaviota. No, no. Acaba de pasar la película, la novela, en donde ellos son inocentes panaderos, supuestamente, que venden como... O sea, que tienen como 20 años y tienen como 40, o sea, y que con el pecho que ellos juran que son tonificados, no, están gordos. Entonces, este... Pablo Montero y este... No lo he visto. Eduardo Yañez. Sí. No, no, no. Bueno, veré. Veré, me podría... Juego en la piel o algo así. Bueno, ya acabó. Bueno. Pues, entonces... Es que yo antes veía novelas, ya no veo, ya. Ya me volví. Yo creo que sí me hechalas tres Marías. Marimar, Mariela del Barrio, Mariela Mercedes. Ah, es que... De ley. Y los ricos también lloran, oye. Esa no me la hechado. Quiero echarme también la de Catalina Crill. Ah, no, sí, ella ya está, sí. Es básica. Sí, porque ahora ya ves que llamaron a Paz Vega. ¿Ah, sí? Sí, para el remake. Sí, ahora va a ser una serie de veintitantos capítulos. También me estresan los remakes, ¿sabes? O sea, cuando yo viste la primera... Yo la verdad no me imagino a... O sea, no. O sea, Catalina Crill, o sea, la carrera de esta... María Rubio, o sea, se fue al cielo. Con esa, ¿no? Y además, ya prácticamente ya no hubo personaje que ella hiciera que superara. Entonces, imagínate el reto para... La que quiera. Para la que quiera. Pero bueno, ya lo veremos. Ahora, regresamos a la bonita zona. Regresamos a... De la comida. Y pues bueno, con Mezcal, el viejo Manuelón, tiene cinco etiquetas. Ay, el nombre de esta cagada. Viejo Manuelón, el viejo Manuelón. Entonces, sí, te imaginas que... Porque supuestamente el papá, o sea, el fundador de todo esto, era muy alto para los estándares de los mexicanos. Entonces, le decían el señor... Se llamaba Manuel, pero le decían Manuelón. O sea, como un distintivo, ¿no? Exactamente. El señor es el todopoderoso. Exactamente. Y pues eso está muy padre, porque ella es una tradición que viene con tres generaciones. Y pues ahorita lo sigue manteniendo Manuel González. Y pues dentro de estas cosas de conocer el Mezcal, también comí. Ahí lo que estamos viendo ahí fue en Silacayuapan, que es lo que te digo, de la mixteca oaxaqueña. Esto que tú estás viendo... ¿Es como un menudo? No, queríamos como un consomé, una barbacoa. Porque, pues por tanto Mezcal... ¿Quién sabe, verdad? ¿Verdad? Porque yo creo que el calor se le subió a la cabeza. ¿Qué cosas? Esta cosa es la cosa más deliciosa también, sensual, rica. Porque es como un consomé, pero viene con maíz mortajado. Ajá. Con distintos maízes mortajados. Y te echan así tu barbacoita. ¿Y ese es como un platillo típico de ella? Ajá. Entonces, por lo que nos contaba este Charlie Peanuts, sí. ¿Y qué pica? No, 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 no. O sea, está decente. Está reconfortante. No está tan grasoso, a diferencia de otros consomés. O sea, es como entre caldosón, rico, está bueno. Aparte lo acompañamos con... O sea, porque se nos antojó un atole y lo echamos con pinole. No, era atole de piloncillo, perdón. Atole de piloncillo. Hay una bebida que se hace de puro pinole. ¿Sí? Sí, pero no me acuerdo ahorita. No. No, pero no sé si es de ahí. Igual, pero sí, lo he probado. Y este atole era moro. O sea, es de piloncillo. O sea, atole total de piloncillo con granitos de maíz. O sea, imagínate que Terestela se llevó hasta sus tres litros. ¿Su topper? Sí, se compró su topper así de, ya sabes, de feria. Y súper fan. Se pasó a una gasolinería y de ahí le dijeron, no, joven. Ahí solo le servimos gasolina, no le servimos este... Y él le dice, quiero mi atole, señora. Ahora, pues ahí estamos todos con el señor Manuel. Nos despertamos como a las cinco y media de la mañana para poder llegar y ver el cocido de las piñas que nos estaban contando el señor Manuel González y su equipo, que a veces echan hasta 16 toneladas. O sea, es un hoyo enorme. 16 toneladas. ¿Y cuánto? ¿En cuánto se traduce para...? Uy, en mezcales. En litros, sí, en mezcales, claro. Sí, espérate. De 16 toneladas salen... Chan, chan. ¿Ven? Siempre, siempre. Tengo que encontrarle algo. No, sí lo tengo, está en mis notas. Ya no vamos a dormir hoy, qué bueno. Claro que sí, siete días para estar el tepache en el mosto, 650 kilos de maguey por cada tina, que son 1,600 litros. Ahí está, ya, 1,600 litros. Entonces, ahí está. Mira, tuve que subirme con vestido, con el temor de que se me viera la virtud y taparme con un periodiquito para poder hacer un video. La virtud. La virtud, uno como sea, pero la virtud. Usted muy bien, defiéndase. Entonces, para contarles sobre esto, porque fuimos a Rancho Alfaro, porque el señor Manuel también nos llevó desde donde inició, que era en Guadalupe del Palmar. Todo esto está en el municipio de Silacayopan, en la Mixteca Oaxaqueña. Y aquí... Oye, el calor, ¿qué tal, eh? Ah, brutal. O sea, yo estaba... O sea, es seco, ¿no? Sí, seco. Seco, o sea, sí, una cerveza, tú que no eres de cerveza, yo sé que te ponen muy mal. No, pero ahí amabas. O sea, era así de, por favor, hidrátame. Y pues mira el cabellito ahí sentado y todo en el rancho. Aquí están los agaves. O sea, ¿estabas o para qué temperatura? Híjole, estábamos como desde... No, no, treinta y ocho, treinta y dos, treinta y seis, treinta y ocho. No sé, ¿y seco o rey? Sí, seco. Entonces el mezcal se te antojaba frío, pero pues no, pero pues si no, después fuimos por cervecitas. Muchísimas gracias a Charlie Peanuts, a Flaps, Slash Terestela, que nos hidrataron muy bien. Y pues bueno, conocimos estas cinco etiquetas que son joven, espadín, sierra negra, papalometl y azul. Aquí la foto que estábamos viendo antes donde estaba el señor viendo al horizonte, ese señor que veía al horizonte es el señor Manuel González, el hijo de Don Manuelón. No, el de la calle. No, no. Entonces, y ahí estamos en la Lupe del Palmar. Lo bueno es que tú sí conoces la ciudad. Porque de un rato vas a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno. Entonces... Y personajes también. Es impresionante porque mira, este señor también, por ese amor a la tierra que tiene, ahí le estaba silbando a un señor que le ayuda a cuidar unas chivas o cabras. Entonces, se chiflaban de loma a loma así de... para avisarse que ahí iban las demás. Entonces, fue una foto muy espontánea. No, durísimo. No, en mi Instagram sí está... O sea, saben hasta dónde... Dónde llegan. O sea, dónde se hace el eco, vamos. Y el eco, exacto. Y yo estaba anonadada y justamente él fue muy, muy puntual en esto de que le han querido comprar muchas... Tierras. Muchas, muchas tierras. Él también le surta a varios mes... Bueno, a... Mescaleros. Mescaleros. Pero él, sobre todo, más que por la fama, la gloria y lo que tú quieras, o sea, quiere mantener esa tradición familiar. Lo cual se me hace muy padre que muchas personas creo que a veces no entienden. No entienden, claro. Y no respetan. O sea, no es como de, ¿por qué no lo vendes si vas a tener una de superlana? No. O sea, él se concentra en que en serio sea un mescal de calidad, que lo haga con la tradición que dice su familia y eso. O sea, dice, ¿sabes qué? Si ya se me acabó y tiene que salir, pues ni modo. Me tengo que esperar porque una cosa es mi calidad, no sé sacar por cantidad. Entonces... Está padre. ¿Cuántas botellas se llega a hacer por temporada o cómo lo maneja? Sí lo manejan como... O sea, porque me estás mencionando que puede ser que igual se agota, entonces tiene que esperar, supongo, a que vuelva a tener las condiciones adecuadas para poder procesarlo de nuevo. Sí, y aquí hay otro factor importante en la etiqueta que ha causado mucho revuelo en redes, porque también yo he tuiteado por eso, que me gustaría hacer una mesa de debate entre alguien de Zagarpa, que nos explique bien qué onda con esto, con alguien de Viejo Mezcal Manuelón. Porque este mezcal es de los pocos que tiene la certificación por Zagarpa como orgánico. Ok. Entonces, ¿ves que siempre hablamos con esto del tema de lo orgánico? Sí, que últimamente son como etiquetas que todo el mundo se quiere colgar. Ajá, pero que no... O sea, todo el mundo dice, ¿pero por qué orgánico? No, ya no puede ser orgánico porque hasta la lluvia ya está contaminada. Pero bueno, se someten a unos estudios y por la parte de Zagarpa te pueden decir, o sea, qué contenido, si está bien hecho, desde cuántas cosas o ingredientes o situaciones externas pueden afectar. Ah, y este mezcal lo encontramos, por ejemplo, en Green Corner, de Green Corner. O sea, no otros mezcales los encuentras. Y entonces yo decía, a ver, díganme qué onda con esto de la certificación. Y sí, está ahí su loguito por Zagarpa con lo de que es orgánico. Entonces está también un tema ahí muy interesante en esto. Y pues te decía, es curioso porque dentro de sus cinco etiquetas, la que fue mi favorita, Sierra Negra, es curioso. ¿Tiene cuarenta y ocho grados de alcohol? Pero en lugar de sentir... ¿Cuarenta y ocho? No, pues yo con nada de olerlo ya. No, ajá, tú dirías, te lo tomas y vas a sentir... No, lo sientes y te resbala con singular alegría. No, es que es eso, es lo que nos estaba explicando el señor Manuel, de que a veces cuando dicen, no, si quieres un mezcal de primero, de tal, dicen, no, o sea, tiene que pasar por distintos procesos, porque si no, es cuando sientes también el... Todo que te quema. Entonces, la verdad, eso fue glorioso. Entonces te digo, tienen el joven, el espadín, Sierra Negra y el papadlometl. Que el papadlometl es como lo que nosotros conocemos acá como un tobalá. Y pues ahora... Ya, eso sí lo he probado. Ajá, y su ensamble. Entonces ya próximamente ya también sacan acá el añejo. Que el añejo, tú también dices, mezcal añejo, ¿te sonaría raro? No, también a mí se me hizo muy rico, como dulcecito. Y aparte recordemos que el mezcal puede ser como aperitivo y digestivo. Sí. Entonces, lo padre de todo esto es de que todo lo que yo les estoy contando, ustedes lo pueden vivir, tú lo puedes vivir, tú lo puedes vivir. Se pueden ir... O sea, me van a llevar a Oaxaca. Sí, claro. Ya oíste, ¿eh? Todos vamos a Oaxaca. Entonces, ¿por qué van a ser también estas...? Ya oíste es amigo del Carmelo. Amigo del que no es Carmelo, se nos llama Marcelo. Es un chiste aquí entre los... Es que van a saber que aquí en La Buena Vida les gusta mucho a los animales, a los de cuatro patas, este, circular. Entonces... Tenemos un Carmelo, perdón, ya ves por molestar, tenemos un Marcelo, tenemos un bolillo... ¿Ah, se llama bolillo el gato? El güero, bolillo, y el otro es Sole. Además es güero. Sí, porque yo conocí a Sole, que es un gris rayadito, y cuando me llegué y vi a bolillo, dije, oh, por Dios, su coeficiente intelectual como el de sale me ha bajado. ¿Por qué rubio? Me decoloraron a Sole. Entonces, está muy padre. Ya lo verán en nuestras historias que hemos subido. Sí, sobre todo, así es, si algunos han aparecido por ahí. Ok, volvamos. Bueno, entonces, viejo Mariano... Oye, ¿dónde se encuentra aquí en la ciudad? Aquí lo cuentas, por ejemplo, te dije, en The Green Corner, ya lo puedes encontrar. Pero aparte, ¿no más? Y, pues, los principales, sí, 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 ya también ya está en la venta. ¿Y de precio? Accesible, decente, pueden haber unos como desde 600... O sea, dentro de lo que más o menos están los demás en el mercado. Sí, ajá, pero la verdad es que, acuérdense que el mezcal también... O sea, hay diferencia. Sí, pero también acuérdate que el mezcal es de abecitos, con respeto y lento, o sea, no es como el shot de los que nos vemos todos en... Comparado con el pisco, en el shot, o sea, en lo fuerte... Híjole, yo le tengo un poquito más de tema al pisco, ¿eh? Al pisco, sí, porque el pisco sí también daña... No, el mezcal yo sí te lo tomo con singular alegría y emoción. El tequila, fíjate que ahí no, el tequila sí digo, uy, híjole, no. No, y fíjate que yo tequila sí puedo tomar. El tequila, digo, esto puede ser escena desaparecida, mejor no. Yo aguanto más, o sea, un tequila o mezcal que una cerveza. ¿Sí? ¿Real? Sí. ¡Órale! Sí, me daña mal la cerveza. ¡Furioso! Pero bueno. Bueno, pasemos rápido porque todavía tengo muchísimas cosas y pues bueno, conozcan esto, viejo Manelón, vayan a estas experiencias. Ahí, a Guadalupe del Palmar, Silacayuapan, Alfaro, Guajuapan, que probé cosas muy, muy padres, también muy ricas. Paréntesis, ahí en Guajuapan pasamos al mercadito y es donde probé por primera vez el sabor de la hoja de aguacate. Y fue muy sencillo porque fue en un como tlacoyito que salió hace rato uno como triangularcillo y era de frijolitos, pero te sabe como anís, como dulcecito, un contraste muy interesante. Y luego hay otras como que es una tortilla normal, también que tú dirías, pero es tortilla de verdad hecha así súper rica, manteca y lo que son, pero te juro que te sabe súper diferente. Sí, ya está, ya ve, me puse chiquita. Sí, 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 es muy glorioso. Entonces, Oaxaca, qué cosa tan bella. Sí, además hermoso. Oye, ¿y a qué distancia está de la capital? Nosotros. De la capital del estado. Del estado de acá, de la Ciudad de México, porque ya, ¿qué somos? ¿Qué somos? Ah, de Oaxaca. No, está cinco horas. Te conviene mejor. ¿Cómo llegaste? Nosotros llegamos de la Ciudad de México, pero nos fuimos por Puebla, y gracias a que Flaps lastimó mi pie derecho y no pude usar tacones, pero manejó como rápido y furioso, pero sí se hizo como unas cuatro horas y media, ¿eh? O sea, la verdad, sí llegamos bien a la hora de la comida, nos fuimos como a las seis de la mañana. Este, a las dos ya estábamos echando la comida súper padre, haciendo chistes idiotas en el mercado, ¿por qué no? Casi se me sale el jugo por la nariz. Las señoras estaban así de, no, por favor, todo por un blumen, así de, ¿cómo es posible que se rían con todo esto? O sea, con un antibacterial y un blumen, puras babasadas, pero... Sí, es el que tenemos en el baño. Justo. Entonces, sí, es mejor como que en ese punto, y en su momento van a ser ellos como experiencias estos, pero todavía no, o sea, están como que viendo lo de los hospedajes, o si ustedes pueden cambiar B&B. Es una mecánica... Compleja. Sobre todo en Oaxaca, por las condiciones, yo creo que es uno de los estados más bellos, pero sin embargo, radica todavía, obviamente, en muchos, este, mucha pobreza. Entonces, y las rutas no son fáciles, o sea, realmente sí es difícil. Sí, es difícil. Digo, ya cuando llegas, dices, es una maravilla. Ah, sí. Pero, este... De Silacayuapa yo me enamoré, estaba muy limpio, su centro histórico, tengo que decirlo. La comida es muy barata, o sea, a mí me sorprendió que... Oaxaca es uno de los estados más baratos. Un pozole blanco con hoja santa, 20 pesos, pero te estamos hablando así, el salvaje, ¿no? Sí, así de... O sea, yo le dije, no, solo deme una cucharada, quiero probar, porque no me entra ya más. Pero, la comida era realmente barata, una tostada era así. Y muy vasta. Ajá, o sea, una tostada así. Sí, onda te la ayuda. Exacto, yo dije, ah, tostada, dije, me voy a comer dos, o como Ter Estela, que dijo tres, y de repente le llegan de este tamaño, fue así como, ay... ¿Tres? ¿Echo? Es que llegamos todos hambrientos, porque después de tanto mezcal, ya sabes, tus quiebres, dices, quiero comer. Y llegamos al centrito, ahí de Silacayopan, así de, sí, quiero, lo que sea, tres tostadas, una hamburguesa, un elote, un tal, y de repente fue así, ay, está muy grande. Entonces, sí, está muy grande. O sea, vayan pidiendo de poquito a poquito para que no se desperdicie, oiga. Efectivamente. Efectivamente. Ok. Y pues bueno, sigamos ahora. Ahora sí nos vamos a San Miguel del Vende. Ta, 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 ta. Donde la moda se da. Efectivamente. Cada seis meses. Pues nos fuimos a viajar por lo mismo de Fashion Days, a la única pasarela que yo me pude quedar, justamente por tiempo y cuestiones, y que fue gloriosa la apertura, fue la de Eliche Van Constance, de la diseñadora Bárbara López Bien. Bueno, esta pasarela se llevó a cabo en Casa Armida. Casa Armida es una cosa fabulosa porque es del arquitecto Luis Fabián Flores, que ahorita en un ratito les voy a contar de picachos, no pierdan de vista. Y pues bueno, en trazo... Claro, para todos los que quieran ir a San Miguel de Allende. Y pues bueno, en trazo... Que ya es un destino obligado para todos los cibaritas y para la gente que le encanta el buen vivir. Y justamente, cibaritas, al final te voy a dar una recomendación fabulosa. En trazo, nos recibieron con una comida increíble, con la decoración en la mesa por parte de Eliche Van Constance y Casa Armida, que bueno. Aquí empezamos con unos platillos, que fue... El maridaje fue a cargo de Bodega Santa Trinidad, con una guía por la etnóloga Maylen Obon, con platillos del chef Paco González. Y pues bueno, esta cosa se desató de una manera deliciosa. Probamos desde un chardonnay con macabé o moscatel, moscatel, perdón. Tinto crianza de seis meses, que bueno, es una mezcla de Merlot, Malbec, Sabiñón. Y cerrábamos con un Merlot a cien por ciento, con una reserva de doce meses en barricas. Aquí está una de nuestras... ¿Cuál te gustó más? Entonces, a mí el Merlot, con el de doce meses en barricas, y pues pude conversar con Maylen Obon y con Liz, que van a abrir un nuevo sitio acá en la Roma, como showroom también, para que podamos conocer estos vinos de Santa Trinidad, pero ya con los meros meros, ¿verdad? Y pues bueno, aquí es parte de Casa Armida. Del show. Exactamente, que como dice Paola, uno puede ser borracha, pero buena mucha chay con la Virgencita de Guadalupe. Entonces, y con los amigues. Entonces, con Axel Lirri y con Sofi. Después de trazo, miren qué bonito potre es tener un pie de limón. Ay, o sea, en lo que se tarda para hacer eso, ¿eh? Ay, pero está súper lindo. No, está padrísimo. Es súper intagrameable. De hecho, además, te dan ganas de no comértelo. Ya sé, Paco González. Sí, de hecho, yo por estar tomando foto, ya se me empezaba a derretir ahí con singular alegría. Pero bueno, corramos porque creo que no sé si se talló el ojo o me está señalando algo. Entonces, sigamos. Este, nos pasamos a una clase que tuve en Sazón. Sazón es por parte del grupo Belmont de Sierra Nevada. Ajá. Aquí estábamos con un influencer, pero, este, esto está muy padre con Sazón porque es tu pariente Rubén Yañez. Ah, mira. Regularmente casi no acaban los nombres. No hay tantos. No hay tantos. Ajá, pero hoy sí fue como Rubén, Robert. Ah, Rubén Yañez. Sí, claro. Sí, está padre que mejor me identifique con alguien que sí hace algo en la vida. Porque luego me dicen, ay, no, es que eres pariente de Eduardo Yañez. No. No. No, el pechudo no. Hay niveles. Hay niveles. Y pues, bueno, en esta cocina, en la Sazón, está muy padre porque en esta experiencia, tú te vas desde conseguir tus insumos. Mira, ahí está. O sea, yo estaba, me tocó picar a Úrsula, los tentáculos de Úrsula, hicimos tostaditas de pulpo. Entonces, yo le puse... ¿Qué tal estuvo el pulpo? El pulpo. El pulpo. Estuvo bien, solo que yo soy medio quisquillosa porque no es lo mismo. Con el pulpo me pasa eso. Sí, siempre hablamos de que hay eso. Pero, ¿qué crees? Dijo un comentario que no lo puedo decir al aire, pero nunca me había tocado, o sea, picar pulpo. O sea, me ha tocado comerlo y todo. Y no es lo mismo aquella, sí, lo ves y dices, ay, Úrsula, te voy a... Muere. Y sí, fue exótico. Fue exótico, muy lúdico, pero también, por ejemplo, probamos desde el pulquecito, te explica desde los chiles en el mercado, conseguir estos insumos a lo local, por ejemplo. Y pues eso también está padre, porque mira, también conocemos que los hoteles de Casa Belmont, Sierra Nevada, pues son gloriosos, son espectaculares, pero sobre todo esto que fomenten el consumo local. Y sobre todo con estas clases de cocina, que son como, están como en 1250, me contaban que van muchísimas veces. La clase. Sí, la clase, pero la clase ya te incluye los insumos, que vas al mercadito y que te pruebas la nieve con una cervecita en el camino, o bueno, o en la clase. Que últimamente se está haciendo más este tipo de experiencias, ¿no? Sí, y yo creo que está padre. A todos los niveles. Entonces, porque la gente ya no está como dispuesta, o ya, ya más bien, gracias a las redes, sucede que ya el niño explorador que todos llevamos en cuestión de alimentos, o en cuestión de viajes, en cuestión de rutas, pues quiere descubrir más. Entonces, afortunadamente hay gente más pro, o empresas, o hoteles, que os está ofreciendo esto para este tipo de viajeros. Y está padrísimo, porque mira, lo que comentabas de San Miguel Allende, siendo un hotspot tan importante, que vienen desde extranjeros, o así, o parejas mexicanas, de cualquier punto de la República, dices, oye, qué padre, quiero aprender. Claro. Entonces, Rubén Yáñez fue muy gentil, muy ameno, muy lúdico, y estuvo muy divertido, o sea, ve esta tostada enorme. ¿Tenía aguacate? Sí, obvio, obvio. O sea, yo ahorita voy a llegar a comerme como 13 aguacates, me invento. Sí, ¿verdad? Conmigo ya es aguacatilandia, así, no va a haber momento que no les hable de oro verde. Entonces, esto está muy padre, vayan, no se la pierdan cuando tengan la oportunidad, en Sazón, está ahí muy cerquita del centro con Rubén Yáñez, y recuerden que lo vieron aquí en La Buena Vida con Roberto Yáñez. Sí, oye, hay además aquí los fans de aquí, de la señorita, que te mandan saludar, que eres una persona increíble. Ay, gracias. Ya. Que por favor los sigas en Instagram. Síganme. Ok. No, que tú a ellos, porque no te siguen y que no sigan. Van dos veces que ya he conocido dos fans. Me la acaban de decir, eh. En una tú estabas, y que tu amiguito que... Ah, Dani. Dani, Daniel. Dani Boy. Ahí está, salúdalo, porque te está viendo. Sí, súper lindo Dani Boy. Y la otra, que ahorita les voy a contar de un restaurante que llegué, y el chef Ulises Cruz me dijo, unicornio, Estefania, yo así de, mmm, mmm, con mi cara como de suricata, así de, ¿mande? ¿Quién qué? Y yo salí. Bueno, pues aquí que te mandan saludar, pero ¿por qué usan mi celular? Usan el de ella. Ok. Bueno. Síganme en mis redes, que por ahí aparecen. Por ahí aparece su celular, o si no, en alguna de sus redes, por favor. En sus redes. Cris me echará ahí talento cuando me quiera. Sí, de veras. Oye, y tampoco se va a parar. Ahí están mis redes. Y las mías, a ver las mías. Uy, nos suben, ahorita le apago el foco a esta niña. Ahorita van a ver. Bueno. Bueno. Sigamos porque nos faltan muchos lugares. Amparo. También en San Miguel. Oye, sí, ah, sí, ahí está. En Instagram, por favor, un like, o sea, no sean gachos. Queremos ser influencers. Hola, hola. No, nosotros. Pero reales, o sea, no, no, o sea, no. No he comprado. No, esos no. Hace poco un alguien me escribió en Instagram que si quería, o sea, pero se ofendió. Ah, pero eso cada rato te ofrecen. Sí, pero se ofendió porque le dije, jaja, le dije, yo estoy sin compromiso, y me dijo, no, si no te comprometes, no sé qué, no respetas mi trabajo. Y yo, así, le estás vendiendo seguidores. Dije, no, yo quiero que sea orgánico. Sí, claro, o sea, por favor. O sea, que si mis seguidores si me ven en algún momento me digan, unicornio. Exacto. Y ahí salga. Bueno. Y cuando la vean conmigo, ay, amigo de unicornio. Ah, ok, ya. Exactamente. No, somos un team. Somos la buena vida. Sí, hecho. Entonces, me fui también en Amparo, en San Miguel de Allende, ya sabes, con el mixólogo Gabriel Ávila. Este, nos hizo unas cosas fabulosas. Aquí vemos una ensalada de aguacates, tajín, cotija, maíz, tomate, vinagreta de pulque. ¡Ay! Y créeme que no nos hizo sentir la venganza de Moctezuma a esa vinagreta de pulque. Eso es muy importante decirlo. Fíjate que yo no le he entrado al pulque. Tienes que... Es la única bebida que no... Es que yo creo que también depende en dónde lo hagan. Yo también era así, ¿eh? O sea, yo decía, no, seguramente me va... Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver, obviamente, que en algún momento, digo, me llevaron a las pulcatas, literal, así, y no se me antojó, pero ni en lo más mínimo. El mismo ambiente de... Lo que decíamos de baba de oso. Sí, baba de oso y que, pues, había como desechos humanos o... La famosa muñeca que decían. Sí, entonces, como de repente, pero bueno, cambiemos, porque este no estuvo así. Mixólogo Gabriel Ávila, aquí está dándonos un traigo coquetón. Y, pues, bueno, con esto también acompañábamos con un pollo. Mira, ahí está, los Very Famous. Exactamente. No, pues, ellos ya son tornados. Esa ridícula que estaba levantando los brazos, pues, obviamente, ya saben que yo. Yo era porque hasta allá, tú. Te mandaron hasta el fondo. Exactamente. Bueno, pero esos dos brazos son pertenecen a... Ajá, es que era por si no sabían dónde estaba yo. Exacto. Aquí está el chef. Postre. Muy amable. Ajá, y este postre, brownie de chocolate. Y, aparte, también nos dieron otro que era pie de manzana. Pero estos brownies eran increíbles porque empezaba a refrescar un poquito la noche en San Mike. Pero, no me mentes, era como que perfecto. Terminabas con un tecito. ¿Cómo estaba la temperatura ahorita, eh? Más o menos. Sí estaba como... Calor. Había días, por ejemplo, calor de 32. Sí, cañón. 29 salvaje. Pero en la noche sí empezaba a refrescar. O sea, ese día llevaba un jumpsuit como este. Así bien en cuera tris, pero ya después era así de... Ay, me duelen los huesos, quiero mis fomentos. Y ya me prestaron una mantita muy amables los de Hotel Amparo. Y, pues, bueno, para irme súper rápido, él es el sommelier Diego López, que se encargó de guiar la cata, bueno, y todo el maridaje de esta cena, de Vino San José la Vista. De Vino San José la Vista creo que ya te había comentado. Que la hacienda está fabulosa, si quieren ahí hacer el bodorrio, lo que sea, está padrísimo. Y Diego López, pues, también es un sommelier muy apasionado, no hay que perderle la pista. Y, pues, ya nos guió con estos de... Con la babete a la plancha, que era chimichurri, tomate cherry, ampollados, chamorro de cordero, que era hoja santa, vegetales de raíz, salsa verde, y, pues, los pósteres que ya vimos. Siguiente, amigues, porque todavía nos falta... ¡Público! Pues, en público les cuento de que me fue a probar los tragos del After Office. Aquí vemos a Pablo Salas. Pablo Salas es el chef del restaurante Amaranta, el que está en Toluca. Y, entonces, Pablito Salas hizo acá un pimpeo en estos pequeños bocadillos, que puede decir como el After Office, de que sí te echas un trago, pero te echas un bocadillo, pero lindo. O sea, no es como tu... Todo tu... Galleta Ritz con atún y mayonesta de chipotle. No, o sea, es algo elaborado, decente, que puedes probar como desde cevichito rojo de salmón con cecina, o con jugo de chiles de guajillo, puya y de árbol con limón. Y te aventaste un jean. Ah, no, me eché cuatro. Me eché cuatro, porque esto es lo bonito, lo bonito del chubico After Office. ¿Los cuatro? Sí, porque son chiquitos, o sea, son tiny. Entonces, son que tiny white negroni, que tiny boulevardier, que tiny French 75 o que tiny 1. Entonces, son muy ligeritos, no tienen tanto alcohol como lo harían en un cóctel normal. Sí, porque luego terminas ya dejando el jean. Digo, yo en mi caso me ha pasado que se queda la copa tal cual. Exacto, sí. O ya no lo disfrutas porque de repente ya... Ya me la hicieron a José José. Ya estás tomado. Ajá. A mí me pasó en Azotensa, Miguel. Dije, no, saben que esto ya está muy a la José José, aquí voy a rodar y hay empedrado y quiero tener dientes todavía. Gracias, amigos. Entonces, ahí está Marco España, que es el mixólogo cabecera de público. Entonces, aquí está en Moliere. Recuerden que tienen uno en Moliere y tienen otro por San Pedro. Es San Pedro de los... San Pedro de los Pinos. Ajá. Ah, sí, ahí. Sí, sí, sí. Pero este fue el de Moliere. No, este fue el de Moliere. Sí, porque yo no he visto, pero bueno, lo voy a buscar. Pero bueno, este es Tiny Boulevardier, que tiene monkey shoulder, vermouth, campari y tintura de centeno. Bien bonito. Y ahí está el chef, Fablito Salas, que les digo que hizo cosas muy ricas. Lo que se llevó mi amor fue la tostadita de salmón ahumado con salsita de aguacate, la tostadita de pulpo al ajillo con puré de papa rústico y poro frito. Fueron amor total. El taquito de camarón estilo encenada con mayonesa y habanero. Las tostaditas de requesón con ensaladita de garbanzo, pepino, jitomate y cilantro para los veganos. Yo creo que es una excelente opción. O las croquetitas de hongos, rellenas de queso y salsa guajillo. Entonces, está padre porque mira, puedes probar de distintas cosas. Claro. O sea, son como nueve platillos diferentitos y también hay como el pastelito de elote o pastel de chocolate y tus cuatro traguitos amigables no te las sirven a la José José. Margo España lo hizo muy bien en este match con Pablo Salas. No se lo pierdan en público. Seguimos con Picachos. Picachos, me suena, me suena. Picachos, igual en San Miguel leyendo. Esta cosa. Ve, hablábamos con mi querida Chris Campos. Sí, justo. Porque no le pierdan la pista en serio. Lo tengo que recargar. La decoración está hermosa. La decoración está a cargo justo de Casa Armida. Casa Armida, los que le mencioné hace rato de Luis Fabián Flores. Él es arquitecto, pero también diseñador, pero hace unas cosas que aquí en Picachos, él acaba de inaugurar el año pasado la parte de la piscina del Sushi Bar Pool, que les quedó increíble. Este lugar, la verdad, es que es uno de mis hoteles favoritos. Tú bien sabes que tengo un crush con la lavanda. Sí. Y que amo que sus camas huelan a lavanda. Llegas y huela maderas, lavanda. No, o sea, descansas perfectamente. La decoración, Casa Armida, me gusta muchísimo. Un día yo le pregunté de que, por ejemplo, qué buscaban en sus cuadros o su inspiración, porque es como ecléctica, podría parecer oscura, pero padre, ¿sabes? Entonces lo dejan libre. Eso está muy padre. Y mira, por ejemplo, aquí con los tragos, también es un match muy interesante. Los tragos están a cargo del mixólogo Julio Salas. Entonces, ese es un punchis punchis. Entonces, te echas un punchis punchis. Esas son... Ah, está padre. ...pleitos. ¿Así se llama, pleitos? Sí, así se llaman. ¿Qué tal? Julio Salas así los bautizó. Entonces, estos drinks en este... Este es Julio Salas, el mixólogo. Este lugar está padrísimo. Picachos, porque... ¿Qué tienen? Acaban de cumplir dos, tres años. Este... Y por ejemplo... ¡Ay, ve eso! Ah, esta es la alberca que tengo, que se acaba de inaugurar el año pasado. Y fue todo el diseño por Luis Fabián Flores. Y aparte es muy interesante, porque tú la ves de un lado y dice... Bueno, family. Y la ves del otro lado, igual. Entonces, está muy padre la decoración. Cuéntale a Lejana que cerraron así todo, que ni los dueños sabían lo que Luis Fabián estaba haciendo. Y ve este cuadro, por ejemplo, me encanta esta gatúbela, pero tiene como entre estilos Rembrandt, pero con superhéroes. Yo soy muy en contra de tomar fotos en los baños. O sea, me dan ganas de agarrar a la persona y meterle la cabeza en el inodoro. Ah, es que luego hay baños muy padres. Pero... Ese baño está muy padre. Está muy padre. Y por ejemplo, para los que tienen barba y cosas así, para los hombres... Barba shop. Ajá. Me encanta que existan esos lugares, porque la verdad para las mujeres ya tenemos 20 mil cosas, pero que puedan tener... No, y además porque ya se quedó la barba, o sea, ya punto. Mira, ya estamos las celebritas con Mariana y Giselle y pues Raúl Spettini y todos muy gentiles. En esta parte con un atardecer fabuloso. Estos son parte de los chalets. Este lugar, Picachos, tiene, bueno, 40 habitaciones. Dentro de esos 40 se dividen entre los chalets, las suites y tiene dos puntos súper importantes. Dentro de las dos suites tienen para los que se casan y cosas así, ya tenemos que correr. Bonita y valiente, porque te tienes que animar a aventarte esa rueda, ¿verdad? Mira el atardecer glorioso. Está hermoso. Hay que darse la vuelta, hay que ir y disfrutar de ese paraíso. Tomarte un pleito, un punchis punchis, ve qué bonito, o sea... Sí. Yo estoy enamorada más de ese lugar. Ya, deberías tener ahí el lugar. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Este, sigamos rapidísimo porque ya se nos hace. ¡Ahí vas tú! Estamos en la Trattoria, en Experiencias y Varitas, en la Trattoria número 7, en Avenida de la Paz número 14. Ustedes llegan y pues bueno, aquí se pueden echar desde los tragos, la comidita. Nosotros nos tocó una experiencia con la sommelier Alejandra Garduño, que ella es de Bim Boutique. Qué experta y muy simpática. Muy simpática, ella nos enseñó el santo grial del maridaje. Qué cosa tan maravillosa con los vinos Bocelli. Sí, del cantante, vivo por ella. Ok, sí, él, su familia. Estos vinos italianos y pues bueno, yo creo que no hay que perder la pista, sobre todo en sus redes. Ahí es como podemos tener en contacto de cómo van estas experiencias, dependiendo en cuál se hace, porque no siempre son en la misma. En el restaurante, pero la ventaja es que pueden conocer de esta forma, de los maridajes, diferentes opciones, lo cual los va, les va a encantar la ruta, o sea, cualquiera que sea. Viste, ¿cuál te gustó de los que probamos ese día? Ah, ya tiene rato. Escena desaparecida. O sea, yo así, imagínate. Probamos siete vinos. Sí, por eso, imagínate. Siete vinos. Yo creo que sí. O sea, siete vinos y todo muy bien, la cena deliciosa. El lugar se me hizo, además me encantaron, ya después le eché un ojo a los, a la carta, a los precios. Y la verdad, se me hace un lugar muy accesible. Y también tiene, mira, por ejemplo, las pizzas, que están ahí con el horno de piedra. O sea, por favor, para que ustedes vayan. Y también en la mañana, también ellos ya tienen un menú de desayunos. Y además, no está nada fuera de la realidad. Está sobre ciento, no me acuerdo si ciento cincuenta, ciento ochenta pesos, pero está súper bien. Eso está perfecto. O sea, eso te lo comes en un restaurante de, ¿cómo se llama? De cadena y quedas mal, ¿no? ¿Ya tenemos que correr? ¿Qué? ¿Tres minutos? ¡Oh, demonios! Ok, ya, así, despidamos. Este, espérate, rapidísimo. Dos, ya. De Roost. Ah, no, este es Ibu. Este es Ibu San Miguel de Allende, que lo que te contaba, que qué padre sentir que tienes un fan, Ulises Cruz, que es el chef también de Ibu Allende, que está dentro de Lip Aqua. Y que, bueno, ya sabes, el máster es Lalo Palazuelos, pero cuando no está Lalito, pues tenemos los platillos de Ulises Cruz. Aquí estábamos con un taquito chopeado. Probé, por ejemplo, lo que ves en la foto, que ahí salgo como gorda, era un tamaño de huachinango. Sí, huachinango. Y, bueno, probé rapidísimo un rollo veggie, pulpo con vinagreta, un contraste muy interesante en las texturas, la sopa de jícama jugó con mi mente, las costillas. Y ahí está el chef, bien lindo, porque sí me reconoció y me dijo que veía nuestro programa y me seguía en redes. Sí, de hecho, ya, ya este, ya también me sigo. Ya, corramos. Siguiente y The Roost. The Roost rapidísimo, ya ves que siempre platicamos, pero se nos va corriendo sus nuevos drinks. Probé unos tragos gloriosos de Johan, el lobo mixólogo, y de Luis Ferrer, sus platillos. Es de un Cabash Patch, probarte uno con alacrán, cositas así gloriosas. Sí, está muy po. Ya, cerramos con el vino de los, el libro de los Ibaritas, que creo que todos deben de tener, o creo que también es un muy buen regalo. A mí me lo dio por el día del libro, en La Rosa. Sí. Entonces, es un libro de San Miguel de Allende. Entonces, te habla de los lugares justamente, mira, ahí está cuna de tierra, Chuequito. Acostado, pero. Cuna de tierra de. Todas santantito la cabeza de nuevo. Con la arquitectura de Ignacio Urquiza Cehwane. Matilda, que ahí se ve el cuadro de este, perdón, el mural de Claudio Limón. Ese es Belmont, me parece. Sí, Belmont, Sierra Nevada, La Morada, que está ahí en correo número 10. Entonces, te habla de eso un poquito de los hoteles, los lugares, los callejones, las terrazas. Y, pues, este salió en noviembre del 2018. Ahí está, por ejemplo, Carlos San Mike, Eduardo y Tony Macaroni. Este, no alcanzo a ver ahí. Para que ustedes lo adquieran. Sí. Y, pues, nos vamos. Trazo. Y, pues, ya. Sean felices, amigues. ¿Qué? Oigan. Pero, bueno. Ah, esos eran de rus. Miren este trago, el sangre de nuestro gallo. Ya lo probé, está delicioso. ¿Sí lo probaste? Sí, claro. ¿Ya? O sea, pero hace... Sí. Ya lo tenían en la carta. ¿Te durmió en la lengua o algo? ¿Sentiste algo que te pareció? Bien. ¿Sí? Para mí estuvo bien. Ay, los tacos eran los taquitos de pollito rocizo. Sí, pero bueno. Ok. Mil gracias, Estefanía. Aquí la sección del Buen Diente en La Buena Vida. Ahí estamos. Acuérdense que estamos en Radiotv.mx. Gracias y nos estamos viendo. Bye. Ahí desaparece. Radiotv.mx presentó